gracias al interés que han tenido en vídeos de esta temática he decidido hacer un vídeo para nombrar aquellos modelos que usan el mismo motor y que probablemente no tenías idea cabe aclarar que este vídeo podría tener muchas más partes así que las motos no mencionadas siempre podrán salir en un vídeo futuro honda lanzó una moto de la línea crf de cilindrada 125 y que ocuparía el mismo motor que motos bastante populares y un poco más económicas como la cb1 una moto utilitaria que no se vendió en méxico pero sí en otros países y la cb125 f que ésta sí se vende actualmente en el país es algo sorprendente que un motor tan criticado de cuatro marchas haya sido puesto en una moto costosa como la crf 125 con la gran diferencia de que ésta sí tiene inyección electrónica y que su chasis y suspensiones son punto y aparte en comparación de las otras dos en un caso algo similar tenemos a la xtz 125 que ésta no es un secreto que comparte motor con la línea y br o versiones aún más sencillas como la lleve 125 pero en cuanto a precio no es nada similar este motor sigue siendo muy bien aceptado no vibra mucho no consume casi aceite sus cambios son suaves casi no se desajusta y no tiene algunos ruidos molestos en este caso la transmisión final hace que la xtz 125 se comporte con un muy buen empuje teniendo en cuenta su diseño compacto y su bajo peso a su vez cuenta con algunos detalles bastante agradables ideal para el doble propósito como suspensión a una shock con bieletas y una horquilla telescópica de muy buen recorrido comúnmente se le conoce como el cg 150 o como el motor original de la titán 150 un diseño de gran popularidad y un tema que merece un vídeo especial una de las creaciones más usadas por honda expandiéndose por todo el mundo también por la distribución de la marca giro que como dato curioso la marca india lo modificó para venderse como 200 centímetros cúbicos algunas de las integrantes que compartieron esta ingeniería son la xr 125 l xr 150 l cargo 150 y gl 150 invicta 150 giro hong 150 eco 150 entre algunas otras más versiones principalmente de honda y giro un motor bastante sereno de pocas vibraciones y sobre todo bajo consumo siendo quizá uno de los mejores motores 150 cuando ha sido criticado debido a su ensamble y la calidad de ciertos elementos sin embargo el motor ha conservado parte de su buena durabilidad y resistencia y yamaha hizo un motor muy confiable que permitía una potencia extra pese a que sus características son limitadas así es hablo del motor de la ybr 250 mismo que se usaría en una moto muy similar la phaser 250 de años posteriores y más recientemente regresaría en motos como la fz 25 sin muchos cambios ya que desde el 2006 ya contaba con tecnología de inyección electrónica permaneciendo resistente y con gran durabilidad además de incluirse nuevamente pero ahora en una doble propósito la xz 250 de esta forma también los repuestos tienen mayor disponibilidad demostrando la seguridad de confianza que le tienen a ese concepto como una curiosidad el motor cuenta con la tecnología blue core así que se desconoce si dicho cambio siempre estuvo en el diseño original del motor o si es una nueva incorporación en este motor modernizado así como la mencionada anteriormente la inazuma 250 fue una gran motocicleta que prevaleció con los años se podría decir que fue un muy buen reutilizado ya que no eran motores nada problemáticos tras descontinuarse no se vería de nuevo hasta la llegada de la gcx 250r moto que usaba este motor bicilíndrico que no necesariamente por serlo era muy veloz debido a sus dos válvulas por cilindro una menor compresión y un árbol de levas único un sistema hecho desde el principio para los sport touring aportando una gran suavidad y prácticamente nulas vibraciones recientemente la v-strom 250 usaría este emblemático motor que destacaría mejor que nunca al ser de los pocos bicilíndricos 250 del mercado si te está gustando este vídeo siempre te agradeceré si le das un like y si lo crees prudente suscríbete y sin más continuamos la nueva twister 250 le hizo un pequeño regalito a otras rf en este caso la 250 pero lo hizo de una forma incompleta ya que su motor la arrebató el sistema de radiador por aceite pese a que ésta es más cara quizá por cuestiones de calidad que son más cuidadas en esta línea de motocicletas y no aumentar más el precio este motor eso hc de cuatro válvulas da un excelente equilibrio y teniendo en cuenta que está pensado para entornos urbanos donde una buena salida es primordial en el caso de la crf su transmisión final está modificada para dar mejor desempeño y olvidándonos de brindar más velocidad punta ya que claramente no es subjetivo la próxima vez que veas una vortex 300 ya no la verás igual pues comparten un sistema idéntico que es ni más ni menos que el de la klx 300 de kawasaki con esto no quiere decir que sean de la misma calidad ni que kawasaki le hace los motores personalmente itálica o al onzin sino que tras los movimientos del onzin empezaron a fabricarlo para sus motocicletas tienen como principales características serón de hc de cuatro válvulas con un buen sistema de enfriamiento líquido si la doble propósito ese x3 del onzin llegaba a méxico con una posible dm 300 de itálica hubiera tenido una mayor popularidad y un desempeño excelente para su segmento sí un motor que no podía dejar escapar es el g6 en mi opinión el motor más usado y reproducido en todo el mundo un mismo diseño que cambia muy poco pese ofrecerse en variedad de cilindradas desde los 50 centímetros cúbicos hasta los 175 centímetros cúbicos de forma más común y es que la gran mayoría de scooter motonetas o motos de transmisión automática son chinas y la gran mayoría usan como base el g6 algo simplemente increíble un motor por el que nunca te preocuparás por refacciones o difícil reparaciones y me atrevo a decir que al menos el 40 por ciento de todas las motos en méxico usan el motor g6 y que si quieres conocer su origen y más sobre este motor te dejaré un vídeo que le hice especialmente y te lo dejaré aquí en las recomendaciones por último y no menos importante quién no conoce la honda cg 125 moto que nació en 1976 y que desde finales de los 90 han sido reproducidas millones de copias basadas en el motor varillero de distribución o hb incluso aumentando su capacidad a más de 200 centímetros cúbicos siendo el motor para trabajo pesado más aceptado y querido por muchos países debido a su sencillez fiabilidad y buena fuerza de empuje hoy en día honda en méxico la vende como la cgl 125 tool siendo de las pocas versiones oficiales que siguen disponibles hasta el día de hoy y qué tal conocías estas compatibilidades en los motores de las motocicletas en el próximo vídeo me gustaría hablar acerca del por qué se consuma aceite en tu motocicleta si te gustaría que hiciera ese vídeo dale like coméntame aquí abajo mi nombre es Edgar Palomera esto es GPX motos hasta la próxima